El manatario costarricense y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar justificaron ante la Sala Constitucional en contra de unos recursos de amparo planteados por altos exfuncionarios del Poder Judicial. Una reforma a la Ley del Poder Judicial aprobada en abril pasado establece, entre otras cosas, un tope de unos 8 mil dólares a las pensiones de ese régimen. En el contexto actual, pero en general, por un tema de equidad en materia de pensiones, las pensiones deben servir para proteger a las personas en su edad adulta, no para enriquecer. Hemos avanzado en esta dirección presentando esta coadyuvancia pasiva y haciendo la petitoria a la Sala Constitucional que se rechacen los recursos presentados por exfuncionarios judiciales, en cuenta exmagistrados, y que se aplique la ley tal cual fue aprobada. Ante de estos nueve magistrados, tres de ellos exmiembros del Consejo Superior del Poder Judicial, dos exjefes del Organismo de Investigación Judicial y la viuda de un expresidente de la Corte, presentaron recursos de amparo para que no se les aplique la deducción a sus pensiones. El gobierno costarricense afirmó que mantiene su compromiso para reducir las pensiones de lujo buscando regímenes de pensiones más equitativos y que apoya la entrada en vigencia de la ley que reduce los regímenes de pensiones del Poder Judicial. Y en ese ámbito hemos actuado y seguiremos actuando porque consideramos que se debe poner coto a las pensiones de lujo considerando el contexto actual que vivimos en materia fiscal, pero también en un contexto que queremos mayor equidad en materia de pensiones. Por su parte, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expresó que es importante que se cumpla con la ley recientemente aprobada para contribuir con la sostenibilidad del régimen. Estas pensiones se financian con los aportes de todos los costarricenses y segundo, que hay que buscar que estos regímenes sean sostenibles en el largo plazo. Si estas medidas no se toman desde ahora, el problema además lo van a tener hacia adelante los futuros pensionados de estos regímenes. El déficit fiscal de Costa Rica se reúne en 2017 con un 6,2% del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1% si no se da la reforma tributaria. Días atrás, el gobierno del presidente Carlos Alvarado anunció que se intensificaron los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas.